Bueno, me robaron por segunda vez y... Bueno, después que se fueron, yo les tiré unos tiros al aire porque... He sentido mucho miedo en este robo y en robos anteriores también. ¿Son violentos? Sí, son violentos. Te amenazan con el arma. En el robo anterior me golpearon con el caño en la frente y te sentís muy mal. Te sentís muy amenazado y en definitiva sos una víctima. Es decir, tenés miedo que te maten. ¿Y usted tenía planeado cómo actuó usted de tirar los tiros? No, no, no. Yo no tenía planeado. Yo tengo armas que las uso para deporte y... Bueno, el miedo mío en realidad es que yo tengo un negocio puerta por medio con la casa. Entonces mi familia está adentro y en un caso así, evidentemente, yo me tengo que defender. O sea, usted tenía pensado que ante una situación de ese tipo se iba a defender y defender a su familia. Sí, siempre. Creo que es humano defenderse, ¿no? Sí, sí. ¿Y ayer qué hizo? ¿Salió con el arma y tiró...? Salió con el arma y tiré unos tiros al aire. En realidad no es como dice el diario que yo leí hoy en la mañana de que había chicos en la piedad, ¿no? Yo me fijé y no había nadie en la calle y después tiré. O sea, si hubiera sido la intención matarlo, lo hubiera matado el que estaba afuera haciendo de campana que pasó adelante mío prácticamente. Y yo ya estaba con el arma en la mano, o sea, no tuve intenciones de matarlo. O sea, lo tenía a distancia como para pegarle un tiro, pero no, no lo hizo. Casi lo choco. Salió en bicicleta adelante de la puerta del negocio que salió del costado y... Te repito, si lo hubiera querido matar, lo hubiera matado. ¿Hay gente del barrio? ¿Usted conoce? No, no los conozco. ¿Y qué sabor queda después de esto? Y muy amargo. Estoy pensando en mi familia, en cerrar el negocio. No sé, en muchas cosas. Se te cruzan un montón de cosas. ¿Y le puede hacer un reclamo a alguien? No sé, ¿vale hacer un reclamo? Lo escucho todos los días en televisión, en radio. No sé de qué sirve. Los políticos saben qué es lo que está pasando, así que lo sabemos todos. Sí, pero yo no tiré del colegio. Tiró para el lado del colegio. No, no. Te vuelvo a repetir, es una locura lo que hice, pero uno lo hace ante un momento que no se te cruzan las cosas lógicas, porque si no, no... Si vamos a arrancar de la lógica, no puedo tener un arma en el negocio. Gracias. Gracias.